Brazo extendido de Pablo Lima, atención con esto, pelota arriba, buscando a Robles de cabeza, Robles, no hay quien recepcione, sí quien rechace, Cuellar les pega ahora, ¡Gol! 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 ¡Gol de Real Tomayapo! Cuando decíamos había signos de preocupación en Alberto Ullanes, la pelota ha tenido el centro de Lima, el cabezazo de Robles y esta vez, que hace el rechazo muy bien, le pega el paraguayo Baez, desvía a Eververa y marca el desnivel, uno a cero gana Real Tomayapo. Bueno, solo le faltaba eso, el ataque de Real Tomayapo, porque insistía, insistía, no era claro, aquí tampoco fue claro, pero tampoco la defensa logró anticipar ese despeje que queda muy corto, lo aprovecha el conjunto de Tomayapo, lo dicho, sin demasiada claridad, pero...